Ahora bien, del tema del nombre de los juegos, hay un tema de propiedad comercial. Entonces, los juegos no son los juegos Tokio y se le añade el año. Son los juegos Tokio 2020. Entonces, así se ha registrado la marca. Bien lo mencionas, hay una implicación de mercancía, de souvenirs, de un montón de cosas que seguramente ya se habían fabricado para conmemorar estos juegos. Pero también hay un tema de propiedad comercial por el cual Tokio 2020 se sigue llamando así, aun cuando los juegos se celebran en 2021.